Buenos días. Pues así es, como bien lo comentas, pues ya autoridades federales, el director de la Unidad de Protección Civil en México reporta 248 fallecidos, 117 en la Ciudad de México, la capital del país, 71 en Morelos, 43 en Puebla, 2 en Estado de México, 4 en Guerrero y 1 en Oaxaca. En Puebla, el estado en donde se presentó el epicentro, en específico en la localidad de Chautela de Catia, todavía permanecen 77 personas desaparecidas en Puebla y las comunidades más afectadas son Apsal y Atlixco que pertenecen a la Sierra Mixteca muy cercana donde fue el epicentro mayor. Bien, ¿qué ha pasado en las ciudades afectadas? He leído en algunos portales que el suministro eléctrico pues está lamentablemente suspendido en algunos sectores, las labores de rescate, específicamente tú que estás en Puebla, pues se maneja la información quizás como se maneja en la capital que pudieran haber varias personas bajo los escombros y esto aumentaría la cifra de fallecidos. ¿Qué información manejas tú? Así es más, Lloris, pues sí, la cifra de fallecidos podría ir aumentando conforme pasan las horas de este día, obviamente por las labores de rescate que han hecho las autoridades y también el pueblo mexicano pues se ha solidarizado mucho por esta tragedia. Ya están pidiendo material eléctrico para destruir cemento y también pues las brigadas, los famosos topos que le llaman aquí en México, pues han pedido que se unan estas labores de rescate. Te digo, en Puebla todavía permanecen 27 personas desaparecidas y el primer cuadro de la ciudad, es decir, el centro histórico donde los inmuebles, donde edificios son los más antiguos, son los más viejos, en donde hay mayor cantidad de iglesias, va a permanecer totalmente cerrado este día para evitar una tragedia mayor y también para hacer todos estos estudios de las condiciones en las que se encuentran estos edificios. Ahora, paradójicamente este terremoto pues ocurre 30 años después de aquel terremoto de 1985 que dejó miles de personas fallecidas. Se dice además que pues las autoridades no descartan que este episodio ocurrido el día de ayer deje un número similar de personas fallecidas como hace 30 años. ¿Qué información pues han podido recoger al respecto? ¿Es así? Porque entendemos además que en tan solo horas de lo ocurrido ya van más de 200 personas fallecidas. Sí, la cifra oficial, te repito, son 248 fallecidos, cifra oficial por parte del gobierno de la república y sí, como bien lo mencionas, fue a 32 años del sismo de 1985, en ese año el sismo fue de 8.1 grados. Para esta ocasión, paradójicamente, como si la tierra tuviera memoria, fue de 7.1 grados con epicentro en el estado de Puebla, te repito, sí han habido mayores réplicas que hace 32 años y también fue muy coincidente que a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, se hace un simulacro a nivel nacional para recordar precisamente lo que sucedió hace 32 años y a tres horas de que se realizó este simulacro, pues se volvió realidad el sismo con este temblor de 7.1 grados en la escala de Richter, mayoría. Ahora, en México pues ya se sabe que es vulnerable a este tipo de movimientos telúricos, algunos medios reportan que se pudo de alguna manera haber evitado esta situación, ¿qué tan cierto pudiera ser eso cuando entendemos que es una respuesta, como tú lo dices, inclusive por parte de la propia naturaleza, donde quién controla a la naturaleza? Así es, el propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha manejado que es imposible adelantarse a un sismo, si bien ha avanzado mucho la tecnología con este tipo de alertas como Sky Alert que te previene segundos antes del sismo, es imposible poder anticiparte a él, sí se puede movilizar y puede permitir que la gente salga de sus oficinas, salga de sus casas, salga de los edificios donde hay departamentos, pero pues es imposible prevenir una tragedia como tal, no estamos hablando de una tormenta que tarda horas en tocar tierra y que se puede prevenir días antes, sino un temblor sucede como tal a segundos de que se activan las alertas. Ahora, Gerardo, la respuesta de las autoridades, ¿qué tan eficiente ha sido el trabajo de los grupos rescatistas en Puebla específicamente, que es donde te encuentras ahí, pues, infraestructuras totalmente devastadas, como ocurrió, por ejemplo, en la capital? Así es, así es. El panorama en Puebla es un poco distinto al de la Ciudad de México. En la Ciudad de México sí es un panorama catastrófico, la ciudad sí está devastada, colonias como Roma, como Polanco, como Condesa, la propia colonia del Valle, sí edificios se cayeron por completo. En Puebla no tenemos ese panorama en cuanto a la capital. Hay edificios que sí se cayeron, este tipo de techos, este tipo de balcones, que fue lo que provocaron los fallecimientos en la capital. En otros municipios alejados ya de la capital, como Atsala y Atrisco, sí hay edificaciones, sí hay inmuebles, sí hay templos e iglesias que se cayeron por completo. En el caso de San Pedro Chorula, la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, en donde abajo, digamos, en el subterráneo hay una pirámide prehispánica, la cúpula, dos cúpulas de esta iglesia sí se cayeron por completo, pero no es un panorama tan catastrófico como en la Ciudad de México, en donde sí, en redes sociales, lo que se ha podido compartir en diferentes medios de comunicación, sí se cayeron por completo, edificios. Bien. Bueno, Gerardo, lamentablemente se nos fue el tiempo, debemos despedir esta entrevista, pero desde aquí, por supuesto, reciban todo nuestro apoyo, solidaridad y nuestro abrazo y esperando que, pues, Dios les dé consuelo a todo el pueblo de México y que, por supuesto, no ocurra unas réplicas que genere unas consecuencias lamentables. Gracias, Gerardo, buenos días. Gracias, Marilena. Para agregarte, la Embajada de Venezuela en México no ha reportado todavía ningún muerto venezolano, solo David Pérez está desaparecido y Federico Black pidió en redes sociales que si saben de él, comparten información desde México. Sí. Bueno, estaremos atentos, Gerardo. Gracias por... Gracias. 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 Gracias.